Bueno, lo que se puede observar aquí es una inflorescencia de una Echeveria Affinis Blacks Nights. Es muy, muy bonita. Las flores son más pequeñas que el de la Echeveria Blacks Prince. Pero esta es un poco más roja que resalta con la planta. Sí, parece negra, ¿vieron? Es muy, muy bonita. Cuando yo la vi también me encantó. Tenía que conseguirla. La busqué por mucho tiempo, pero no puede conseguir una planta. No sé si yo les he comentado, para mí el color negro me fascina. Muy, muy lindo. Creo que son de las flores de las suculentas más bonitas que haya visto. El tono rojo resaltando con el color de la planta y a su misma vez combinada con los pequeños tallitos. Esto se llama escapo floral y el conjunto de las flores es lo que se denomina inflorescencia. De hecho, las suculentas, las que son Echeverias, algunas que son muy parecidas, se diferencian por las flores. Es por eso que yo grabo y publico las flores. Por si les queda alguna duda, simplemente tienen que mirar las flores. Se toman en cuenta las formas, el tamaño, el color. Y si está abierto o cerrado. Muy bonita. Espero que les guste. Chau, chau.